Este 21 de febrero estará en Barranca Bermeja el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien acompañado de funcionarios del Gobierno Nacional, participarán en la inauguración de un radar meteorológico instalado en el corregimiento El Centro, dentro de las instalaciones del barrio 25 de agosto. En esta inauguración estaba prevista en principio la presencia del presidente Iván Duque, pero la misma fue cancelada a última hora por compromisos propios de la agenda del mandatario. La inauguración de este radar meteorológico se suma a la reciente puesta en funcionamiento de la planta descarbonatadora inaugurada en el centro por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. La visita del ministro Lozano está prevista en horas de la mañana de este jueves en el corregimiento El Centro.